Según un informe de World Weather Attribution, el cambio climático aumentó durante el verano pasado la probabilidad de sequía en el hemisferio norte al menos 20 veces. La sequía, que afectó a amplias regiones de Europa, China y Estados Unidos, corre el riesgo de producirse ahora cada 20 años con el clima actual, en lugar de cada 400 años o incluso a plazos más largos como sucedía en el pasado. Las consecuencias de esa sequía impactaron en el sector agrícola de decenas de países, con cosechas a la baja y dificultades que repercutieron en los mercados mundiales. Esa situación favoreció igualmente los incendios forestales y perturbó la producción de electricidad, en particular la de origen hidráulico y nuclear. La temperatura media del planeta ha aumentado 1,2 grados Celsius desde la era preindustrial, según los estudios de científicos climáticos. Los expertos del Centro Común de Investigación Europeo habían estimado este pasado verano que la sequía era la peor de los últimos 500 años.